¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K24. Vamos a ver todo el contenido de la nueva actualización, la 1.10, y también del segundo DLC de 2K24, protagonizado por el cantante Post Malone. Si queréis estar atentos a todas las novedades del juego, solo tenéis que suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones, y yo en lo personal os agradezco un montón que dejéis un fuerte like al vídeo. Y sin más panitas, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! Empecemos hablando de la actualización 1.10, que llegó 24 horas antes de la salida del nuevo DLC de Post Malone y sus panitas. Sobre el papel, el parche no contenía mucha cosa interesante, más allá de los clásicos errores corregidos, pero como siempre, traía cositas ocultas. Lo más destacado de las notas del parche era que ya se puede utilizar la arena de WrestleMania 40 en el modo universo con su versión nocturna. El resto os lo habré dejado escrito en la descripción del vídeo. Ahora, esta actualización 1.10 incluye otras cositas que la verdad son bastante interesantes, y que la comunidad ya ha podido encontrar. Por ejemplo, tenemos dos nuevas entradas. La primera de ellas para Dijak, el luchador recién ascendido a Monday Night Raw. Ahí vemos la entrada con este filtro en blanco y negro. Y la segunda es para la excampeona femenina, para Illo Sky, quien cuenta ahora con una nueva entrada con el título. Eso sí, la entrada no viene por defecto, la tendréis que cambiar vosotros de manera manual. Luego tenemos tres presentaciones nuevas de Samantha Irving, una para Ilja Dragunov, otra para el mencionado Dijak, y por último para Bron Breaker. Personalmente, la del ruso me encanta, muy realista. Ahí os la pongo. Luego tenemos confirmadas nuevas versiones de superestrellas que llegarán próximamente y que se conseguirán como siempre mediante el modo MyFaction, aunque podrán utilizarse en el resto de modos de juego. Se trata de unas versiones pixeladas de los siguientes luchadores. De Xavier Woods, de Raquel Rodríguez, de Asuka, de Bianca Belair, de Michin y de Roman Reigns. A mí personalmente, chicos, no me gustan absolutamente nada. No sé qué pensáis vosotros, pero parece el All Elite Wrestling Fight Forever. Otro luchador que llegará muy prontito es la versión de 2009 de Randy Orton. O lo que es lo mismo, el mejor heel en la historia de WWE. Este sí que me gusta. Y por último tendremos también las versiones de The Miz, de 2011, de John Cena, de 2006 y de Happy Corbin. Además, gracias al nuevo DLC, ya contamos con una nueva entrada para Shawn Michaels en compañía de Sherry Martin. Así que si la queréis utilizar, está ya disponible. Y también su celebración de victoria. El papucho escocés ha recibido un cambio en su remate desde la esquina. Ahora la cuenta atrás y la posterior Claymore Kick se ven un poquito más ajustados a la realidad. Y antes de pasar con el contenido del DLC de Post Malone, os dejo este bonus clip. Y es que Words de Status ha subido tanto los componentes de la nueva plotline como también del Wyatt 6. Así que os dejo en pantalla los datos necesarios para que los busquéis y los descarguéis en cualquier plataforma. Ya sabéis que lo único que necesitáis es una cuenta de 2K que se crea de manera gratuita. Por lo que si queríais disfrutar de la nueva plotline y del Wyatt 6, ahí lo tenéis chicos. Y ahora sí que sí, una vez visto todo sobre el parche 1.10, os dejo el contenido del segundo DLC de 2K24. DLC llamado Post Malone y sus amigos. Lo hemos estado probando en directo y estos han sido los mejores momentos. Espero que os gusten. Nada, tenemos ahí 1.11 de última hora. Actualización que ha salido con el DLC del pana Post Malone. Vamos a ver... Vamos a ver qué nos encontramos, amigos. Nuevo código de vestuario en el MyFaction. Esto no estaba. Nos trae dos cartas y un sobre y un diamante Free Agent, que es básicamente como un cedido. Así que, mira, lo vamos a ir a canjear. Pero a ver, lo he escrito bien porque si no me cortaré las pelotas en vivo y en directo. Ahí está, perfecto. A ver, el pack de lujo. Chat Gable o Becky Lynch. Casi. Espero que si nos la dan es porque la pidan en algún futuro evento o sirva de algo, ¿no? Ahí la llevas. Un poquito pequeño el render, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Vale, este es Free Agent. Vale, vale, vale. Me había emocionado. El pack de Post Malone y amigos de WW2K24. Ahí está. Lo descargamos. Así que, gente, si no se aparece desde el juego, pues tenéis aquí. Lo de amigos es muy subjetivo. Sí, la verdad que no me imagino a Post Malone yendo de cervezas con Honky Tonk Man, ¿eh? Vale, pues vamos a abrir las cartas del DLC. Del DLC de Post Malone y amigos, que me hace mucha gracia, la verdad. Madre mía, qué pintas de Post Malone, ¿eh, cabrón? Eh, media 80, 81, 80 y 82 Honky Tonk Man. Increíble, maravilloso. ¿Y esto qué es? Eh, manager amatista Jimmy Hart. Vale, pues ya está. Ya hemos cumplido por aquí. No he visto las entradas de creo que nadie, ¿eh? Ahí están los Headbangers. A ver si le damos un Banger nosotros. ¡Toma! Así que nada, vamos a intentar ganar este DLC contra Pretty Deadly, ¿eh? Dream match. Pretty Deadly contra los Headbangers. Tremendo, tremendo look, ¿eh? Con la falda escocesa, con la camiseta. A ver, hubiese estado bien también poner un tag team de relevos. Más que nada para ver el remate en equipo. Pero a ver, hacer un combate de relevos me da bastante más pereza con un DLC que me apetece un poquitín más, ¿eh? Estamos aquí solo contra el mundo, ¿eh? Nuestro compi no vale para absolutamente nada. No tengo ni idea de su moveset. O sea, no tengo ni idea de cuál es su personal ni tampoco su remate, la verdad. Así que lo descubriremos sobre la marcha, improvisando, que a mí me gusta improvisar. Vale. Bueno. ¡Joder, y me lo esquiva! Bueno, ya lo hemos visto. Es un puto leg drop de toda la vida. No tiene más. Bueno, vamos a dar un poco de show, ¿no? Ahí está. Movimiento personal. A ver si ahora no me lo esquiva. ¡Wow! El moveset más espectacular en la historia de la lucha libre profesional, ¿eh, amigos y amiga? Ahí está. Victoria. Maravilloso, oye. No ha sido un banger, pero los headbangers que ganan. Sensational CR, amigos. La luchadora que todos vosotros queríais en vuestro roster de 2K24. Llega por finales. Videojogo. Pues ahí está, amigos. Espectacular entrada. Espectacular tema. Espectacular todo. Vayamos a la contienda. Pues ahí está, amigos. El dream match, joder, viene con todo. El dream match que todos queríamos ver. Nicky Cross del Wyatt Six contra Sensational Sherry. Toma. 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 Le voy a ver hasta las ideas a Nicky Cross, ¿eh? Ahí está. Una de llave de sumisión. Un poco rara, ¿no? Efectivamente, amigos. ¡Dios! Me la ha esquivado, por cierto. Su remate sí que me lo comí. ¡Oh, mierda! Estás un poco lejos, ¿no? Yo qué sé. Llámame loco. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! Tremendo, ¿eh? Vamos ahora con el splash, amigos y amigas. Está muy lejos. Me cago en la leche. ¡Ay! Dios mío. Por favor, ¿eh? Sensational Sherry. Me cago en la leche. Tenemos otra oportunidad ahora, pero es difícil. ¡Ah! Es súper difícil, cabrón. No me lo creo. Solo me ha hecho los movimientos especiales y me ha ganado. Efectivamente, me ha ganado. Ahí está. Tremendo flow. Tremendo flow bacano. Con ese pelito saliéndose del tupé, ¿eh? Ahí está nuestro gran y legendario campeón intercontinental. Bueno, 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 bueno. Los pasos prohibidos, ¿eh? Los pasos prohibidos. Fíjate, fíjate tú. Esto es lucha libre, ¿eh? Reto difícil el que tenemos por delante, ¿eh? Ganar a la bestia, al guinje legal de Gunther con Honky Tongman. Espero que Jimmy Hart sea el manager más increíble, más pesado y más participativo de este combate porque lo vamos a necesitar. Uy, 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 el megáfono, ¿cómo suena? ¡Eh, la guitarra! ¡Toma! Vale, pues ya sabemos que con Honky Tongman la primera vez que intenta sacar un objeto siempre saca la guitarra, ¿eh? ¡Eh, no te pases! Ah, pues mira, ya tenemos megáfono golpeando a nuestro manager, ¿eh? A ver el megáfono. ¿Puedo tirarlo? ¡Toma! Vamos con el personal en la esquina a ver qué ocurre. Salto desde la cuerda central y... Han aumentado con esta actualización la probabilidad de esquivar movimientos especiales porque está siendo muy, muy exagerado, ¿eh? Jimmy Hart, wake up in the morning. Menos mal. Bien, 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 bien. Vamos al remate, chicos. Ahí está. ¡Eh, cómo baila mi colega! Ahí está. Nosotros a romper la mesa. ¡Ahí está! Este remate, en teoría, debería quitarle la tenacidad a nuestro pana. ¡Baila, baila! ¡Baila, rey! ¡Baila, como tú solo sabes! El bug no lo arreglan, ¿eh? Del árbitro pixelado. ¿No ha usado? Sí, 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 sí. Sí que la uso. Creo que lo tengo, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Papi! Venga, a dormir, chaval. ¡Uno, dos! ¡Increíble gameplay! Nos metimos el papel del gran Honky Tongue Man. Vamos a ver la entrada de Post Malone, que la verdad que creo que no la he visto, ¿eh? El modelo se ve espectacular. También te lo digo, ¿eh? O sea, el pezón ese parece de verdad literal, cabrón. El modelo es brutal. El primo segundo de Aleister Black. El primo no luchador de Aleister Black. Sí, 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 sí. El contraste de todo el pecho y abdomen tatuado y la espalda completamente blanca es tremendo, ¿eh? ¡Uepa! Vamos a ver si se mueve así el combate, ¿no? Último combatito de este DLC de Post Malone y sus amigos. Vamos a ver qué tal. Se veía bastante ágil en la entrada. A ver aquí. El modelo es increíble, ¿eh? Te lo digo en serio. La burla de Randy Orton tiene. ¿Tiene salto? Yo creo que sí. ¡Uepa! ¡Qué guapo! Muy guapo ese salto, ¿eh? Está muy guapo el salto, la verdad, ¿eh? La verdad que hace cinco años te dicen que vas a tener un Post Malone contra Bad Bunny en un juego y te tienes que reír, ¿eh? Bueno, bueno, mira qué dominio del megáfono, ¿eh? Inicie esto, pero un poco sin querer. Voy a intentar clavarla al dorado y lo voy a hacer a la primera. Hoy casi a la segunda. Ahora sí. ¡Eh! Toma. Y a ver el personal. ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡No! Me lo esquivó. ¡Qué rata, tío! Me esquivan hoy el remate todo el rato. Pues me parece el más divertido de manejar con diferencia, ¿eh? Me parece con diferencia de los que he probado hoy el más divertido de manejar. Y aquí hay otro en el suelo. A ver cómo es. ¡Toma! Rodillazo con pin combo. ¡Uno! ¡Dos! Se convierte en Randy Orton. Vamos a ver el RKO. No me lo puedo creer. También me lo esquiva. Eh, literalmente, chicos, han aumentado la probabilidad de esquivar remates. No tiene sentido, ¿eh? En todos los combates ha sido lo mismo. Me quiero, literalmente, cortar la bolsa escrotal en vivo y en directo, tío. De verdad, me parece muy exagerado lo de esquivar remates, ¿eh? ¡Ah, tío! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Porque no puedo hacer un puto remate hoy. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si habéis descubierto alguna que otra cosa de la actualización 1.10 y que no la he nombrado en este vídeo, ya sabéis, chicos, estáis invitadísimos a dejarla en comentarios. También decidme cuántos de vosotros habéis probado el DLC de Post Malone. A mí, personalmente, ilusión, ilusión, no es que me haga. ¿Para qué nos vamos a engañar? Antes de iros, os voy a recordar que para no perderos ninguno de los contenidos que subimos diariamente, os podéis suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones y os agradezco un montón que le deis un fuerte like al vídeo. Y antes de marcharme, voy a mandar un saludete a cinco miembros del canal. Hoy saludamos a Marcos Gabriel Mejía, a Luigi360, a Nico3, a Maxloquendero13 y a Emanuel Draco. Muchísimas gracias a todos, panas. Si queréis que os salude en el siguiente vídeo del canal y participar mensualmente en sorteos como este, solo tenéis que ir a la descripción del vídeo y uniros a cualquier nivel de la membresía del canal. Si os ha gustado este vídeo de 2K24 y queréis seguir viendo más gameplays recientes, os dejo por aquí una recomendación para que vayáis a verla y disfrutéis. Y muy importante, chicos, para estar al día de todo el contenido del canal, solo tenéis que romper el botoncito de la suscripción. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.